Y bueno, tenemos la última entrega, eso sí, de la música del pueblo que transcurrió durante la semana pasada y que hoy lunes estamos viendo el desenlace. Vamos a ver arriba de ese escenario quién hace el cierre de esta hermosa jornada de festival y también solidaria. Adelante. Seguimos con la música del pueblo. Vivo en Argentina por la TV Pública. Hoy, como siempre, haciendo este evento solidario a través de todo el país. Porque esa es la idea, de la música del pueblo. Hoy los trajo hasta la provincia de La Pampa, General Pico, la escuela número 64, con la murga de los chicos Dale Al Palo. Seguimos con esta verdadera fiesta, hoy presentando ahora en la última parte a los chicos de Barón B, una de las bandas más representativas del rock pampeano. De acá nos despedimos, seguimos con la fiesta. Hasta otro momento, en donde la música del pueblo nos vuelva a convocar. Mi nombre es Alexi Bustos. Que sigan la fiesta, sigan por la TV Pública. Quiero ver más allá de mis ojos sin soñar, mi razón, mi verdad. Si no volverme a equivocar, si no volverme a equivocar, si no volverme a equivocar. Obviamente, este programa queda a disposición de la escuela número 64, República de Paraguay, para todo lo que necesitamos.